Con la compra de 500 pipas incrementará en 25% la capacidad de reparto de combustible. Así, se resolverá el déficit que se tiene en la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos avanzando poco a poco, pero queremos normalizar la situación. En unos días más y para eso se decidió la compra de 500 pipas aproximadamente para aumentar la capacidad de transportación y no depender sólo de los ductos. Vamos a aumentar la capacidad de distribución de combustibles con las pipas en un 25% de lo actual. Por eso hablamos de que se va a resolver el déficit que se tiene actualmente, no sólo en la Ciudad de México, en Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán. El titular del Ejecutivo invitó a la ciudadanía a participar y ser conductores de dichas pipas. Señaló que este viernes se abrió la convocatoria a través de la Secretaría del Trabajo para la contratación de 2.000 choferes. Ya iniciamos el proceso que ya tenemos el plan de distribución que se va a llevar a cabo una vez que se compren estas unidades. Hoy se lanza la convocatoria para la contratación de 2.000 conductores de estas unidades, conductores de vehículos cisterna, se les llama, se les convoca para apoyar en las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DN3 para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa. Con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución, repito, de 200.000 barriles diarios. En su conferencia de prensa este 18 de enero, indicó que quienes quieran participar en dicha selección, obtendrán sueldos justos y prestaciones conforme a la ley. Los operadores que participen van a recibir sueldos justos, sus prestaciones sociales, como lo establece la ley y van a contar también con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado, porque todo esto se va a manejar de manera coordinada con la vigilancia para evitar el robo al autotransporte en carreteras. Va a haber un proceso de selección y de capacitación de formación, de modo que podamos tener ya los los primeros conductores preparados, aprobados a mitad de la semana próxima, que a partir de el martes, miércoles, ya tengamos conductores, porque estamos contemplando que para entonces podríamos tener las primeras pipas para reforzar el abasto de combustible en el país. Respecto a la Guardia Nacional, puntualizó que se requiere un aparato de seguridad que funcione y que no viole los derechos humanos. De la Guardia, ya saben ustedes cuál es mi opinión, no estamos satisfechos con lo que se aprobó, porque no queremos más de lo mismo. Es mejor hablar claro. Eso es una reedición de un plan fallido. Se creó la Policía Federal hace 20 años y miren el resultado, al final de cuentas la reforma terminó en lo mismo, entonces no lo acepto, o sea, no lo considero conveniente. Entonces, como estamos hablando con claridad, queremos que se convenzan, queremos persuadir a los legisladores que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas, necesitamos el apoyo de la Marina en el combate a la inseguridad, que necesitamos ese apoyo que es indispensable para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Si no es un asunto de formalismo, no es crear un aparato que no sirva, es crear algo nuevo que funcione y que permita garantizar la paz, la tranquilidad sin violación de derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladará esta tarde a Zacatecas para hacer el anuncio del establecimiento de precios de garantía para productos básicos, mañana sábado irá a Guanajuato y el domingo a Jalisco. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.